LUBIA 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 es una oportunidad para todos los desarrolladores que vienen a Campus Party, porque ofrece un conjunto de facilidades para monetizar el desarrollo de aplicaciones software, aplicaciones mobile, aplicaciones web para juegos, distintas plataformas. Creo que Campus Party es una oportunidad excelente para que todos aquellos amantes de la tecnología, todos aquellos que buscan mecanismos para innovar en actividades tan diversas como la creación de empresas, videojuegos, formación digital, encuentren personas de su mismo ámbito con ideas muy interesantes y pasar toda una semana compartiendo experiencias en un mismo sitio, en Campus Party. Creo que es muy importante que desde el mundo de la tecnología tratemos de proyectar iniciativas, ideas que se traduzcan en aspectos beneficiosos para todos nosotros. no solamente aspectos lúdicos y diversión, sino también ayudar a crear mejores soluciones en ámbitos como la creación de empresas, la formación. Mi consejo para los campuseros es que saquen el máximo partido de esta semana y que a lo largo del año vayan cogiendo ideas y experiencias y poniendo en práctica las cosas que han aprendido aquí. ¡Suscríbete al canal!